Noche, gloria a Jesús, aleluya, al conjunto de ustedes, gloria a Jesús, aleluya, ya que todos nos hemos movido de nuestros hogares para adorar a un Cristo vivo y de poder, gloria a Jesús, aleluya, rendirle culto, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora a tu nombre, Señor, aleluya, gloria a Jesús, te alaba mi alma, Cordero Santo, porque solo tú mereces ser alabado, Señor, Padre, porque solo tú mereces ser exaltado, Cordero Santo de Dios, aleluya, te alaba mi alma, Cordero, recibe toda la alabanza, Señor, aleluya, gloria a Jesús. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón. Quebrantado, una y otra vez, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, Solo tu presencia, solo tu mirar, me hace suspirar, me inclino ante ti, Rey, que perdonas, multitud de errores, me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti, yo me inclino, solo ante ti, yo me inclino, nada que te pueda sorprender, solo corazón. Nada que te pueda sorprender, solo corazón, quedantado, una y otra vez, y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tu presencia, que solo tu mirar, me hace suspirar, me inclino, ante ti, rey, que perdonas, multitud de errores, me inclino, me inclino, ante ti, rey, que perdonas, multitud de errores, me inclino, eternamente digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti, yo me inclino, tú eres digno, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti, yo me inclino, una vez más, tú eres digno, amado mío, digno, impresionante y digno, que solo ante ti, yo me inclino, que solo ante ti, yo me inclino, que solo ante ti, yo me inclino, tú eres digno, amado mío, digno, potero santo, digno, 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 solo ante ti, yo me inclino, que solo ante ti, yo me inclino, que es que tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, que solo ante ti, yo me inclino, 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 tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, impresionante y digno, que solo ante ti, yo me inclino, que solo ante ti, yo me inclino, al nombre de Cristo a su nombre al nombre de Cristo para que eso hasta aquí es una oportunidad el hermano y el hermano que continúa por este el hermano Jesús la persona que continúa el hermano al nombre de Cristo a su nombre donde están los guerreros donde están las guerreras alabanza mi alma adora rey que vive vive o no vive viene o no viene y cuando lo están esperando cuando lo están esperando los acudas y alabes a Jehová gloria a Jesús de Nazareno bendecimos a Dios de la manera especial aleluya porque Dios ha sido más que bueno con cada uno de nosotros gloria a Jesús aleluya póngase sobre su pie aleluya